¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El vídeo de hoy es un poquito diferente porque chicos y chicas vamos a ver las mejores SkinClub a cuchillo, también los fails de todo 2020. Así que creo que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Lo interesante, bueno, es que la cuchilla bastante facilita. Lo interesante es que no vamos a saber si es una... O sea, si va a ser una muerte, si no lo va a ser. O sea, el Stam ha cuchillado a uno de Big y luego Santares ha cuchillado a uno de Heroic. Creo que esto no lo había visto en mi vida, en plan venganza. Bueno, esta es la típica de Benz. O sea, le ha llegado a matar. ¡Le ha llegado a matar! ¡Hostia! ¡Cómo muere el logo tú de los rubras! O sea, yo veía esa serie de pequeño. Es muy boomer, es muy boomer la verdad. Hay JW. Hay JW. Este vídeo me lo voy a gozar, tío. Me lo voy a gozar. Aquí sé que lo va a hacer, es simple. O sea, aquí me parece que se consigue una triple kill de hecho a cuchillo. Esto, chavales, en Nuke lo hace muchísima, muchísima gente. Bueno, ahí lleva el primero, ahí lleva el segundo. Como veis, ha colocado de manera diferente a Stewie, ¿eh? O sea, Stewie no ha visto muchos vídeos de simple. Vale, vamos a ver ahora. Es que estos son profesionales, chavales. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? ¡Es complicado, la verdad! O sea, le ha pegado un repaso. Me parece que ha estado cuchillando todo el rato lo que tenía a la izquierda, a la piedra. O sea, le ha metido un repaso a la piedra de locos. Amanek. ¿Y queréis una curiosidad? Perdieron el partido. Y era una final. Se le ocurre hacer eso en una final. Vale, 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 vale. Simple a lo mejor tiene un aura que no se le puede acuchillar, porque eso yo creo que debería haber sido. ¿Qué coño? Casi lo hace, ¿eh? Casi lo hace, tú. Casi lo hace. Menuda santa barbaridad. Se ha quedado a uno. ¿Qué putada? Aquí acuchilla. Carrega en la cuchilla. Eso sí lo sé, eso sí lo sé. Mira cómo se ríe el hijo de puta, ¿eh? Mira cómo se ríe el hijo de puta diciendo a la que le he liado. ¿Quería que me de acuchillar a su co... ¿What? ¿Perdona? A ver. Acaba de coger el AK, ¿eh? O sea, ahí fijado en ese detalle. Ha cogido el AK. Antes Jesús, pensé que está en CT y todo eso, pero ha cogido el AK. Bueno, Flusa. Bueno, Flusa. Es un puto psicópata. Es un puto psicópata. Le gusta mucho acuchillar a Flusa. Pero ya, ya, eso es de ser puto psicópata, tú. Mírale, mírale, mírale. Ahora, Flusa. ¡Uy, no me jodas! ¡Hostias! Eso es mucho dinero de gratis, ¿eh? Eso es mucho dinero de gratis, ¿eh? Son 1.600, si no me equivoco. Me van a querer acuchillar. Lo ha conseguido, tío. Lo ha conseguido, tío. Lo ha conseguido, tío. Los de Mithic. Bueno, y la de Mithic. Se debe... Se están muriendo por dentro. Es que cuando te pasa eso, te mueres por dentro. Ah, bueno. Bueno, la deja tocado. En plan... ¡Ojo! ¡Ahí lo tenemos! Le ha dado el toque de aviso y ya luego... ¡Ay, Sirson! Es que aquí, ¿qué haces, tío? Vale, pero le está viendo, le está viendo. Hay magis pensando que no se le veía, pero sí, sí, se le veía bastante. De momento, ¿cuál es la jugada que más os ha gustado de todas? ¡Oh, Flusha, qué bueno! ¡Oh, Flusha! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡En un 1-1 para 2 en competitivo! Pero es que... Claro, profesionales saben más que nadie lo que te saca eso del partido. ¡No! ¡What? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, qué feo, eh! ¡Qué feo eso por parte de James, tío! Que el equipo que irá a Xavangar en Virtus.pro no les ha ido muy bien. Bueno, eso... Mírale, mírale, tío. Es que JW saben que le están filmando. O sea, le gusta, tiene complejo de protagonista. En plan, oye, le voy a acuchillar. Poner mi cámara. Ahora la acuchillo. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no, tío. Otra vez no. Por favor. Es que es un puto psicópata, tío. Es un puto psicópata, tío. Aunque le vayan ganando de paliza. Estáis viendo quién es el rey. Se va a llevar la doble. Se va a llevar la doble, tío. ¿Vosotros sabéis cuánto dinero es eso? Es una barbaridad. 3200, tío. O 3000. Es que no me acuerdo cuánto valía ahora mismo. Pero loco, eh. Loco. Es que lo de fanatic. Y porque no está Olof, eh. Que a Olof también le gustaba. Y juraría que también eso era una doble. Y el resto ha tocado encima. Ahí lo tenemos. Bueno, ya. Yo creo que me he descubierto que los de fanatic son los más trolls en ese sentido. Bueno, el rush a zaibu. Qué feo. Esa frase no le habrá gustado una mierda. Eso no le habrá gustado nada. Qué bien, rush. Qué bien, rush. Qué mal, rush. Qué mal, qué mal, qué mal. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Yo pensaba que lo iba a tibiar bien, tío. Mira, simple. Mira, simple. La cuchilla anda al aire. O sea, ¿sabes que está más perdido? Ah. Ha sido un fail, pero... Pero se ha llevado la ronda. Ay, 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 ay. Oh, 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 oh. Esto para JW es esto. ¡No! Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Eso para JW era una fiesta. O sea, estaba invitadísimo, tío. Qué lástima, tío. Qué lástima. Yo creo que él está triste. O sea, esta jugada se ha podido hacer a cuatro tíos. Está triste. O sea, créanme. Qué mal. Qué le pasa. Es que no se lo piensa, tío. Me gustaría saber... Yo creo que esta estadística no existe. Oh, ahí está. Me gustaría saber el histórico del profesional que más ha acuchillado. Si alguien lo sabe y es el que tiene el dato, por favor, escémmelo en los comentarios. Una puta locura, tío. Lo dejo todo el doble. En un 15 a 15. A ver lo que pasa en un 15 a 15. Va a querer a... ¡Oh, Sirson! ¿Qué coño? O sea... O sea... Ya lo he dicho. Hay jugadores que se van a dar ya. Bueno, sigue moviendo a Sirson. Ojo. Ay, sí. Uy, qué buena. Qué buena. Y es que os lo digo de verdad. Lo que acaba de hacer es... Y no está mal hecho. Porque es eso. En la VP para matarle... ¡Ay, Dios, Sirson! Bueno. Si haces eso... Si haces eso, te lo compro. Hay 55. Le daba 52. Uy, simple. Los de Astralis ya se han llevado un par, ¿eh? Los de Astralis ya se han llevado un par. Bueno. TRK, corre. Corre. Y el último... Pero ha saltado encima. ¿Qué más suyo que acaba de pasar? Pero qué hacen ahí. ¿Qué hacen ahí? No sé si en la madre. Pero... Pero... ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? A ver. A ver. En la ronda de la derrota. Y se pone a acuchillar a un tío. Es como acuchillándole. Como que dándose por vencido. No sé. ¡Oh, get right! Es más rápido. Fijaros, ¿eh? Es más rápido ha sido. Para que digan que está viejo, ¿eh? Para que digan que está viejo. Se la ha tomado bien, al menos. ¡Ojo, Sirson, eh! ¡Ojo, Sirson, eh! Ah, por cierto, es 1.500, que lo acaban de decir. 1.500, el cuchillazo. Sirson hemos descubierto que también es un troll de la hostia. Pues nada, chicos y chicas. Hasta aquí acaba el segundo vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. También he subido un vídeo de SkinClap esta tarde. Así que si queréis pasarlo, lo tenéis justo en las anotaciones al final del vídeo. De corazón, mil gracias por el apoyo. Un día más y nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.